Es que tú abusas, me traes loca, me alborotas la musa Yo no te supero, tú tienes todo lo que en mi mente quiero Tú tienes todo lo que quiero, quiero Vente pa' acá pa' yo verlo, verlo Tú tienes todo lo que quiero, quiero Vente pa' acá pa' yo verlo, verlo Yo verlo, verlo Yo verlo, verlo Esto es pa' gozar, pa' que quiebre la cadera Mueve, mueve, mueve 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 la cadera Quiero bailar y estar contigo, besame En la disco pegadito dándole Quiero bailar y estar contigo, besame En la disco pegadito Mueve, 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 mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cadera